Un año más se ha celebrado la ceremonia de entrega de galardones de la décima edición del Certamen de los Líderes en Servicio, pero por primera vez se ha realizado de forma virtual por las estrictas medidas sanitarias. El décimo aniversario del Certamen de Líderes en Servicio no se tiene que suspender a pesar de que se reúnan más de seis personas. Bueno, de hecho, según nuestros datos, se reunirán cientos de personas, pero manteniendo el distanciamiento social. El buen humor no faltó en la gala, una oportunidad para conocer a las empresas mejor valoradas en las 20 categorías por su servicio de atención al cliente y además en un año complicado en el que se ha trabajado más que nunca. El confinamiento y las restricciones pusieron a prueba los departamentos de atención al cliente, un sector prioritario en estos tiempos de pandemia. Los canales emergentes fueron los más utilizados. Es en España donde un mayor porcentaje de la población, hasta un 73%, indica que utilizará un canal de contacto remoto antes de acudir a una tienda física. Actualmente, el 53% de los españoles utiliza canales de contacto emergentes, siendo el segundo país en este aspecto solo por detrás de Italia. Aún así, el canal telefónico es el más usado en nuestro país, alcanzando el 64% de las interacciones. El canal presencial queda reducido al 28% de los casos, aunque somos el país donde más se utiliza frente al Reino Unido, que lo usa únicamente en el 14% de los casos. Las 20 compañías galardonadas han obtenido el derecho de uso del logotipo Elegido Servicio de Atención al Cliente del año 2021 en su comunicación durante un año, una herramienta que distinga a las empresas y que les anima a seguir mejorando su servicio para diferenciarse del resto. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va esta gala, me van sus premios, a mí me van, la atención al cliente en las empresas, hay que cuidar, y aquí lo hacéis, genial. Me encanta, me encanta, me encanta el certamen de líderes en servicio.